A Panamá, el Premio Nobel de Paz 2014, Kaila Shatiyarti, realizó un recorrido por una finca cafetera cuya iniciativa es estar libre de trabajo infantil. Además, también pasó por un albergue de una ONG que se dedica a trabajar contra el uso de menores en ambientes laborales. El laureado indio señaló que realiza dichas visitas para apoyar la iniciativa del presidente Varela y advirtió que confía en que Panamá será el primer país en erradicar el trabajo infantil. Shatiyarti, que llegó el domingo por la noche a Panamá y el miércoles va a dictar una conferencia en la capital, fue invitado por la primera dama Lorena Castillo de Varela, quien además de acompañar el recorrido del Nobel, preside el Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de la Persona Adolescente Trabajadora. Según los datos arrojados por la última encuesta sobre trabajo infantil a cargo de la Contraloría General de la Nación en 2014, en Panamá hay cerca de 27.000 niños y niñas que trabajan, una tasa alta frente a otros países de Centroamérica. El activista indio que recibió en 2014 el galardón por su lucha contra el trabajo infantil, preside la ONG Banshan Banshao Andolan y desde los años 90 ha liberado a cerca de 80.000 niños esclavizados.